Música El cielo resplande Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético Yo soy su queridísimo amigo Pato Y en esta ocasión con un nuevo video El día de ayer me estaba haciendo bien pendejo Y dije, wow, tuve una excelente idea Por que no hacer lo que tu arma favorita dice de ti Y yo se que todos en este momento están comentando Ah, Chuy Mine tiene un video parecido Ah, bla, 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 bla Si, es cierto, me base en la idea de Chuy Mine en su video de skins Así que le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo Sus redes están apareciendo en pantalla A partir de que el es hermanazo del Gorila Soviético Nos hemos comentado videos, somos amiguitos Así que un saludo para mi estimadísimo Chuy Mine Igual me inspire en el video que hay en el canal sobre 90 grados Lo que tus 90 grados dicen de ti Y vamos a comenzar No sin antes mandar los 5 saludos de esta semana Recuerda que si quieres un saludo puedes ir a mis redes sociales Que están en descripción Y mandarme una captura comprando con el código Y así vas a aparecer en un video Así que vamos a mandar rápidamente los saludos El primero para Fabricio que compra una skin Después a LaloDD3 que compra también una skin Después al compañerito Benir que nos manda sus capturas por Instagram Después al compañerito Osvaldo Zarate Y por último al compañerito LaloXT Así que si ustedes quieren un saludo recuerden ir a seguirme a las redes sociales Que están en descripción De todos modos si no quieres un saludo te recomiendo hacerlo Porque es de la buena suerte Siempre que digo esto muchos ponen en los comentarios Pato el día de ayer me encontré mil dólares en la calle Así que no sé Yo creo que ustedes lo haría Y ahora sí vamos a comenzar con el video del día de hoy Para comenzar el video ¿Por qué no una de las armas nuevas? Que realmente no son nuevas Sino que son armas que tienen una versión nueva Pero realmente no son algo nuevo Porque ya estaban en el juego Y ustedes me entienden ¿no? Quería ser un poco hilarante ¿no? Un poco comedia ¿no? La categoría comedia Ya saben que yo soy el comediante de internet La verdad no Hago chistes muy estúpidos Pero a ustedes les gustan entonces Un arma mítica de las que acaban de salir ¿Por qué no comenzar con una de esas? La minigón Vamos a comenzar con la minigón Hermano Nada más que decir que si tu arma favorita es esta Eres la meca de la irreverencia La combinación de todo lo castrante que hay en este juego Está en tus manos Tu único propósito es destruir la pared de madera del enemigo Aunque te puedan snipear No importa Tú debes disparar al tipo de enfrente Como si no hubiera un maldito mañana Hermano Tus riñones te los van a quitar Si no sigues spameando Spamea Spamea tu minigón hermano Vamos a continuar con otra arma mítica ¿Por qué no? Una de estas nuevas joyas que trajo Fortnite en su siguiente temporada La drum gun O el rifle de asalto de tambor Como lo conozcan La Thompson Esto quiere decir que si tu arma favorita es esta Eres bueno jugando Porque para conseguirla tuviste que sobrevivir A toda la población de Tlaxcala Así es hermano A todo Tlaxcala Y además la vas a usar como fusil Escopeta Sniper Su fusil Granada Te vas a volver adicto a ella Y sobre todo Eres un crack con el rush ¿Por qué? Porque solo tienes que spamear y empezar a brincar sobre los muros de la gente Eventualmente los vas a atravesar Y si eres un crack de control Tu L2 te va a hacer romper 20 headshots La siguiente arma que vamos a ver en caso de que sea tu favorita Es el sniper Puede ser que seas de los cracks que hacen montajes De esos que ponen el mejor montaje que vas a ver en tu vida Con esta jugada entre a Team Heretics Esos títulos que ustedes ya conocen Pueden ser de alguien que su arma favorita Es un sniper Ya que son muy buenos para hacer montajes Puedes hacer nose hops Hacer jump shots Puedes hacer trick shots Todo lo que termine en shot Lo puedes hacer con esto Incluso algunas de esas cosas que ustedes están pensando Malpensados Así que podría ser un crack de montajes O tal vez un campero O te puedes esperar a las third parties Mientras unos están dando a lo lejos Tu llegas con tu tiro pilluelo de snipers Si eres de los cracks que hacen montajes Espero que tu montaje tenga esa bonita canción Que ahora es muy popular Que hace Y si eres de los segundos Espero que te pegue el coronavirus Maldito campero tonto Por cierto si ustedes ahorita van a comentar Con eso no se juega Es puro humor hermano No te ofendas La siguiente arma que vamos a ver en el video del día de hoy Es el cohete El rocket Esa bonita cosa que de la nada estás construyendo Y te regresa al piso Así de entrada hermano Si tu arma favorita es el rocket Da sida Eres spamero Y nunca quieres perder el high ground Prefieres abandonar a tu familia Y dejarla sin comer Antes que perder tu high ground Podría ir a abrazar a su madre Pero en vez de eso Prefiere mantener high ground En cuanto ves a alguien subiendo Placa Placa El rocket Como tu arma favorita Esta es tu descripción hermano La siguiente arma que vamos a estar viendo el día de hoy Es la AUG Que puedo decir de la AUG El rifle de ráfagas Traes el L2 Te crees bueno apuntando Pero la verdad Es que el arma Está rotísima Aún no te decides bien Si es mejor La SCAR O esta Pero es tu favorita esta Porque está cool La siguiente arma Y estoy seguro que es muy favorita Por los cracks de control Seguramente acabas de caer Y por eso traes esta pendejada de arma O También Si eres de ese 1% Que si la lleva en partida Es nada más para verte a mamador Porque puedes hacer el mismo L2 Con otro C fusil Pero te quieres ver mamador Oh mira wey Traigo mi pistola No a mi me gusta un chingo La pistola Mamadores La siguiente arma que vamos a estar viendo Es la AK Que puedo decir de la AK Es 100% habilidad Porque no tiene gran cadencia Para spamear a los cerdos Es cierto que si eres de control Puede que esa habilidad que se requiere Se tenga que reducir un poquito Porque tienes un botón místico Un botón mágico Un botón que es el hechicero Que se llama L2 O LT Creo que si si es LT en Xbox Pero bueno Esa cosita va a hacer que con la AK Pegues unos headshots deliciosos Así que si tu favorita es la AK Tienes buen aim Y te gusta deletear a lo estúpido Y si eres de mouse y teclado Y es tu favorita Eres un crack hermano Grappler No vamos a terminar Claro que si Con un arma mítica también No es Esta justo Ver armas míticas En este video Ya que acaban de salir Y creo que Puede que sean las favoritas De muchos Por lo rotísimas Que están Así que Por qué no hablar De el chuponcillo De el rappel Del grappler En resumen Si te gusta arena Te gusta rotar gratis Te encanta rotar gratis ¿Por qué? Porque no tienes que gastar mats Solo tienes que ir Como Bill Spiderman Hermano Tienes que ir ahí Escalando por las construcciones De todos Avanzando totalmente gratis Si eres un imbécil No vas a saber Cuando parar Y te van a deletear En el aire Pero si eres inteligente Tienes rotaciones gratis En arena Es como poner arena En modo fácil Tener el rappel El chuponcillo ¿No? También Si tu caso No es jugar arena Pero es tu favorita Es porque te encanta Hacer jugadas cool Subiendo Y metiéndole un pump De 10 mil ¿No? Le metes el gancho Cuando está buscando el high ground Y placa Lo sientas Con un pump De 10 mil Claro que si Y obviamente También puede ser el caso De que tu superhéroe favorito Es el hombre araña Y andas ahí chilling Todos lados Y ahora que salga La skin de Deadpool La vas a traer Porque no es el hombre araña Pero es Deadpool Y vas a andar ahí Grapeleando Por todo el mundo Así que si Tenemos al buen grappler Como el arma favorita De muchos Y su respectiva descripción Para terminar Hermano Claro que si También Un arma mítica Les digo En este video Las incluí mucho Por el tema De que son nuevas De que traen el hype Al momento De que todo el mundo Les encanta Todos caen en la agencia Todos caen en el Groto Todos caen En las nuevas localizaciones Pero Hay una en particular Que Nadie quiere Y es El arco Hermano Si tu arma favorita Es el arco Quiero preguntarte Todo bien en casita Hermano Estás bien De verdad Que Que estás pensando Hermano Esa es una porquería De verdad Es una cagada Y muchos dirán Estaba bien rota Es correcto Hace unas temporadas Estaba bien rota Porque podía sacar jugadas Explosivamente Crack Pero ahora Está más nerfeado Que el culo Y tiene limitadas Las balas Entonces hermano Es tu arma favorita Seguro Yo lo respeto De verdad Que yo te respeto Hermano Y si me contestas Que si Te seguiré respetando Y amando Como el hermanazo Que eres Pero De verdad Estás bien Necesitas ayuda Quieres un abrazo De tu hermano Pato Está bien Yo te la dejo Ahí Votando Y pues nada Gente Espero que les haya gustado Este increíble Video De lo que tu arma favorita Dice de ti Como les digo Me inspire Un tanto En Chuimine Claro que si Pero es hermanazo Del gorila soviético Y por lo tanto Dejamos sus redes Como les mencioné Anteriormente Para que si ustedes No lo conocían Y conocieron esta idea A base de este video Puedan visitar su canal Y el tiene videos De este tipo Con skins Que la verdad Están bastante cool Así que yo que a ustedes Le iba a dar una vuelta Porque es un crack De los videos 100% recomendado Su canal Por último recuerden Seguirme en redes sociales Para la buena suerte Como siempre les digo Y también No olviden suscribirse Si no te suscribes En los próximos 20 segundos Nunca vas a volver A ganar una partida En Fortnite Así que yo que tu No me arriesgaba También recuerden Seguir a Diego Y a nuestro queridísimo Diseñador Pablo Que sus redes Están en descripción Junto a las mías Así que ustedes Pueden ir a checar Los también Son grandes personas Grandes amigos Del universo Y ya para terminar Ya para despedirme Ahora si el anuncio final Este video Es 100% humor No quiero que nadie Se me vaya a ofender Simplemente Es con el propósito De sacarte una sonrisa De que si tuviste un día malo Te puedes reír un ratito De verdad Nadie se sienta ofendido Todos tenemos gustos diferentes Y son 100% Aceptables Así que les mando Un fuerte abrazo Espero que nadie Se me haya ofendido Y los veo en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!